Yo estaba en la entrada del lobby y ellos me han dado persecución desde atrás, inventando que yo los había insultado cuando no había pasado absolutamente nada de eso. El señor me difamó y también eso, bueno, es un delito de acción privada en este caso que yo tendría que acudir al tribunal de sentencia a presentar una acusación contra él. Pero también hay delitos de acción pública que son los que yo denuncié el día de ayer y ahora también estamos aquí en la fiscalía para poder ampliar esa denuncia porque han ocurrido nuevos hechos después de que se dio la persecución que esa persona me dio. De hecho, tuiteó algo donde dijo que me estaba esperando afuera del hotel y que me iba a resolver, no sé, unas expresiones horribles que yo realmente por respeto a la gente que nos está viendo no lo puedo expresar. Pero es terrible todas las cosas que ese tipo está haciendo con nosotras, nos está dando seguimiento, nos está tratando de intimidar. Bueno, tenemos miedo de que nuestra integridad física corra peligro porque este señor no sabemos de qué es capaz. Hemos visto cómo ha salido con el director de la Policía Nacional Civil codeándose, además amenazaba a la misma policía y esto es grave. Por esa razón también fuimos el día de ayer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos donde denunciábamos que este tipo tiene una credencial que es de Radio El Salvador y que es una institución privada que es pagada por todos nuestros impuestos. ¿Cómo es posible que una persona que es un delincuente que se dedica a hacer este tipo de cosas, que se dedica a agredir a personas, esté acreditado para entrar en un escrutinio donde se está jugando? En realidad nosotros estamos ahí para garantizar que la voluntad del pueblo sea respetada. Y no es posible que esta gente esté entrando a ese lugar a tratar de intimidarnos. Además también la denuncia de la PDDH fue por dos cosas. Una por la acreditación ilegal que él tiene y otra también por la inactividad de la policía en ese momento y también la fiscalía que nosotros fuimos, estaba grabándonos cuando nosotros estábamos interponiendo la denuncia y la fiscalía no hizo nada en ese momento, solo dijo que iba a tramitar la denuncia y hasta ahí se quedó. El tipo me estaba amenazando y ninguna autoridad procedió a hacer ninguna captura y por esa razón estamos acá nuevamente para poder ampliar también la denuncia que yo interpuse el día de hoy.